Bien, en este ejercicio, que es de geometría, en el espacio afineucridio, se nos dice lo siguiente. Si hay un plano P, nos dan un plano P, un plano P que contiene, viene caracterizado por los puntos, por tres puntos que están en él, P, Q y R, con sus coordenadas. Las coordenadas vienen referidas a la base canónica. Se pide, primero, la ecuación general del plano, y segundo, el volumen del tetraedro, cuyos vértices son el origen de coordenadas y los puntos P, Q y R. Pues bien, vamos a empezar con el apartado A. Vamos a dibujar de forma esquemática el plano P y los puntos P, Q y R que están en él. Entonces, si tenemos tres puntos, pues podemos construir dos vectores, uno que va de P a Q y otro que va de P a R. Y con estos dos vectores, podemos determinar un vector perpendicular al plano, que es un vector, por tanto, característico del plano. Entonces, N va a ser igual a ABC. Serán las coordenadas del vector característico del plano. Y, por lo tanto, el plano se podrá escribir, la ecuación general del plano, de esta manera, A por X más B por Y más C por Z más D igual a cero. Como ya conoceremos A, B y C, pues el único problema que tendremos al final es ver cuánto es D. Pero, bueno, imponiendo que un punto, cualquiera de ellos, esté en el plano, lo determinaremos, el coeficiente D, sin muchos problemas. Vamos a hacer entonces, vamos a calcular el vector N, característico del plano. N es, podemos tomar como N, el producto vectorial de P, Q y P, R. ¿Vale? Entonces, ¿qué es P, Q? Son coordenadas de P menos coordenadas de U, de Q, coordenadas de Q, perdón, menos coordenadas de P, es cero menos uno, dos menos cero y cero menos cero. Es decir, es el vector cuyas coordenadas son menos uno, dos y cero. Y el vector P, Q, son las coordenadas de Q menos, el vector P, R, son las coordenadas de R menos las coordenadas de P. Es decir, son cero menos uno, cero menos cero y tres menos cero. Esto es el vector de coordenadas, menos uno, cero, tres. Por lo tanto, por definición, podemos calcular el producto vectorial poniendo en la primera fila, esto nos ayuda a recordar la definición, aunque no sea exactamente un determinante, adquiere la forma de determinante y ponemos en la primera fila los vectores de la base canónica, en la segunda fila, las coordenadas del vector P, Q, y en la tercera, las coordenadas del vector P, R. Si calculamos este determinante, nos da 6I más 3J y más 2K. Ahora, os sugiero que ahora paréis el vídeo y que hagáis el cálculo que yo me he saltado los pasos. Podemos ponerlo así también. Coordinadas del vector con respecto a la base canónica. Muy bien, pues 6, 3, 2 es el vector característico del plano. Bueno, entonces, el plano pi, pues vendrá dado por 6X más 3I más 2Z más D igual a cero. Vamos a determinar D, entonces, como el punto, por ejemplo, R, que tiene coordenadas 0, 0 y 3. Perdón, el punto R, por ejemplo, el punto P, más sencillo, porque aparece un 1. Como el punto P, que tiene coordenadas 1, 0 y 0, está en pi, y, entonces, estas coordenadas de P tienen que satisfacer la igualdad de la ecuación general del plano. Es decir, 6 por 1 más 3 por 0 más 2 por 0 más D tiene que ser 0. Es decir, 6 más 0 y más 0 más D ha de ser igual a 0. De donde sacamos que D es menos 6. Por lo tanto, el plano pi que nos piden tiene por ecuación 6X más 3Y más 2Z menos 6 igual a 0. Ya tenemos lo primero que nos piden, la ecuación general del plano. Ahora, tenemos que calcular el volumen de un tetraedro, uno de cuyos vértices está en el origen de coordenadas, el punto O, 0, 0, 0. Y otros tres puntos son los puntos, este es el eje de las X, el eje de las Ys, el eje de las Zs. Uno está sobre el eje de las X, que es el punto P, otro está sobre el eje de las Ys, que es el punto Q, y otro está sobre el eje de las Zs, que es el punto R. Por lo tanto, el tetraedro es este que nos queda aquí. Bien, los vectores que están sobre las aristas del tetraedro son estos que pinto en azul. Entonces los vectores que tenemos vamos a coger como vectores, los vectores PQ, perdón, OP, OQ y OR. Entonces son las coordenadas de P menos las coordenadas del origen. Como el origen de coordenadas tiene coordenadas 0 para X, 0 para Y, 0 para Z, al hacer la resta nos quedan las coordenadas de P, de Q y de R, que son respectivamente 1, 0, 0, 0, 2, 0 y 0, 0 y 3. Muy bien, ya sabemos de otra, en un vídeo anterior he explicado cómo se calcula el volumen de un tetraedro, que ya sabéis, es una sexta parte del volumen de un paralelepípedo, del cual se supone que se descomponen seis tetraedros iguales. Y el volumen de un paralelepípedo es el producto mixto de los vectores OP, OQ y OR. Valor absoluto, ¿eh? Entonces vamos a calcular el producto mixto y luego extraeremos el valor absoluto. Por definición, esto es el determinante de las porfilas, ponemos las coordenadas de los vectores OP, OQ y OR, es decir, 1, 0, 0, 0, 2, 0 y 0, 0, 3. Claro, como es el determinante de una matriz diagonal, pues es muy fácil calcular el valor de este determinante, que es los productos de la diagonal, es el producto de la diagonal principal, 1 por 2 y por 3 es 6. Entonces, claro, el valor absoluto de 6 es 6, y por consiguiente, el volumen del tetraedro es un sexto por 6, que es igual a una unidad de volumen. Es decir, una unidad de longitud elevado al cubo. Bueno, pues eso es todo, y espero que se haya entendido el ejercicio. Y hasta la próxima.